A ver, ¿dónde puede estar Kirito? Tengo que pensar, tengo que pensar. No he podido ir muy lejos porque no, tampoco he tardado tanto. A ver, piensa un sitio donde le gusta ir. El parque no porque estaba ahí. ¿Dónde puede estar? ¡Claro! ¡La tienda de juguetes! ¡Claro! ¡Que él quería un montón eso! Vale, vale, voy a coger el coche que lo tenía aquí aparcado. Uf, espero que esté allí porque si no ya no sé dónde buscar. Es que, ¿qué más hay por aquí? La cafetería está cerrada, todo está cerrado, no puedo ir a ningún lado. Vale, voy a ir corriendo. A ver, cuidado a todo el mundo, que no quiero hacer daño. Tío, es de verdad que algún día este niño me va a dar un disgusto, pero de los grandes, ¿eh? Vale, estoy llegando. A ver, ¿dónde puedo aparcar? Bueno, voy a aparcar aquí, espero que no me quiten el coche. Aquí. Vale, corre, 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 corre. A ver si está aquí, por favor, que esté aquí porque es que ya no puedo más. A ver. Hola, buenos días. ¿Ha visto usted a mi hijo, señorita? A ver. ¿Kirito? Kirito, estás aquí. ¡Nino, nino! Ay, qué susto. ¿Kirito? Pero... Mec, 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 mec. Estoy escuchando algo, pero... ¡Kirito, ¿qué haces ahí? Hola, estaba con el elefante que yo quería comprar. ¿Cómo que hola? Te llevo buscando un montón de rato, chillando por toda la ciudad, ¿y tú aquí? No, ha sido tu culpa por haberme dejado solo. Me he caído del tobogán y me dolía un poquito bastante. Pero si has querido tú quedarte ahí, yo te dije, ven conmigo. Es mentira, es mentira. Y al final, pues lo primero que he decidido ha sido venir con esta muñeca, que ya sabes que me cayó muy bien. Y me ha ayudado, me ha dicho que me sienta aquí con el elefante. Kirito, no le digas muñeca, que es una señora normal y corriente como todo el mundo. Vale, pues he venido aquí con el maniquí y me ha dicho que me ponga aquí con el elefante que yo tanto quiero para que le dé abrazos y sienta menos dolor. ¿Tú sabes lo preocupado que estaba? ¿Y tú sabes lo dolorido que estoy yo? A ver, ¿pero qué te has hecho? Pues me he hecho daño. ¿Dónde? ¿Pero dónde? En la pierna. ¿Pero qué te has caído del tobogán? ¿Qué? A ver, ¿quieres ir al hospital a que te miren? No, no quiero ir al hospital, no. Pues vamos a ir igual, así que venga, arreando. No, no. ¡Va, Kirito! No, no voy a mover, no. Eh, Kirito. De primeras, ya estás castigado por lo que has hecho hoy, pero si quieres un doble castigo, tú sigue así. No, si quieres que yo me vaya, pues me iré con el elefante. Y es tu culpa, porque me he caído yo, me he caído. Eh, Kirito, el elefante. Te, se lo hemos pedido a Santa, ya. Hicimos la carta. Pues el conejo. El conejo no se puede, te dije que solo dos cosas. Pero que lo quiero ya, que no lo entiende. Vamos al hospital o te castigo dos veces. Ay, papá, que me duele, eh. Venga. Ay, de verdad. Oye, papá, que va muy rápido. Pues tengo el coche un poquito lejos, eh. Pues ya me estás atrayendo el coche. Vale. Voy, voy. Quieto ahí, no te pierdas otra vez, eh. No. A ver, subo. Cuidado, hijo. Kirito. Kirito, sal de ahí. Sube y abróchate. Ay, que me daño. Abréchate. Escúchame tú, papi, que no sé, eh. Ay. Espera. A ver. No, es que te piensas que yo, madre mía. Es que no perdí un ojo, perdí un pie, eh. Ya está. A ver, ¿tú te acuerdas dónde estaba el hospital? Ah, sí, mira, está allí, perfecto. Papá, ¿y si no voy a poder andar más? Claro que vas a poder. No digas tonterías. Quizá he perdido en la pierna y no lo sabes. A ver, voy a aparcar aquí, pero esto no se hace, eh, hijo. No tomes ejemplo. Pues no, ¿por qué es aquí, entonces? Eh, es una emergencia. Bájate. Pese a aparcar, yo te espero aquí. No, porque es que te vas, te vas, o sea, te vas. Que no, que no me voy. Encima me quieres hacer andar. Ni no, ni no, ni no, ni no. ¿Qué estás haciendo, Kirito? Pues el ruido de la ambulancia. A ver, voy a aparcar aquí, voy a salir corriendo porque este niño se me escapa otra vez. Y no puedo tener más disgustos ya. A ver, corre, corre. A ver, mira a un lado, mira al otro. Perfecto, no hay nadie. Corre, 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 corre. ¿Kirito? Ya se ha ido otra vez, es que lo sabía, es que lo sabía. ¿Kirito? Como se haya metido aquí, es que vamos. Es que se va a quedar sin regalo de Papá Noel, ya verás. Habrá entrado dentro seguro. Oye, papá, que te estoy esperando. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. He dado la vuelta. Venga, entra. Me ha hecho mucho baño. ¿Has dado la vuelta y tienes el pie mal? Sí. ¡Hala, un árbol! Es el que yo quiero para casa. ¿Qué? ¿Ya tenemos uno en casa, Kirito? No, es que el de casa no me gusta. A ver, no están las señoras, así que supongo que podemos entrar. A ver, hola. Mira, un reino. ¡No, te lo vas a llevar! Sí, lo quiero. No. Ven. Lo quiero. Ven. Ah, mira, aquí hay vendas. Ven, voy a coger esta venta. Ven, siéntate aquí. Sube. Pero, pero, papá. ¿Que subas? A ver, papá, que yo soy un poquito más inteligente. Como entenderás, tenemos que esperarnos aquí hasta que vengan a decirnos para que entre. Pero que estamos con prisa. Ven aquí, sube que te pongo la venda. No, siéntate. Que nos tienen que llamar. Ya verás cómo nos llaman. Siéntate. Está bien. Quiínto. Si, si, voy yo entro. Papá, ahora salgo, ¿vale? No me va a pasar nada. Te lo... No entres. No me va a pasar nada, te lo prometo. Uf. Papá, te estoy viendo. Hola, señor doctor. Sí. ¿Y si no quiero? Ah. Pues vale. Papá. Ya estoy. ¿Has robado la silla? No Te he visto cogerla del cajón ¿Y son mentiras? Vamos, que me han dicho que estoy Muy mal, muy mal y que mañana no puedo ir a la escuela Ay, qué dolor Pero mira, estoy mejor, mira Ya puedo ir rápido Sabes que el castigo no te lo quitas igual, ¿no? Bueno, no pasa nada Lo bueno es que no voy al cole No, claro que vas a ir al cole porque mañana mismo estoy llamando Y pregunto si tienen Rampa para silla de ruedas Ay, papá, qué dolor Que me hace mucho daño ¿Pero te lo han vendado o estás con el pie al aire? No, me lo han vendado, me lo han vendado ¿Seguro? A ver, enséñamelo Sí, que sí Cope que está debajo de la manta, papá, que hace frío Venga, va, muévete, ¿y ahora cómo subimos al coche? Pues hijo Pues yo, no sé ¿Te esperas aquí en la puerta O vienes conmigo al coche? A ver, me gusta mucho este nuevo juguete Yo creo que ya no quiero ningún juguete más Que no es un juguete, Kirito Que sí, que es un juguete Que es una silla de ruedas que utiliza mucha gente ¿La vas a dejar aquí atrás? Sí, guárdala Pero ayúdame a guardarla, hombre Venga, ahí Ya está Pasa, que te tengo que abrochar Ay, papá, qué pichado ¿Qué has dicho? Vale, nada Vale Así Levanta el brazo, que no puedo abrocharte Podríamos volver a ir al parque, ¿no? Sí, hombre, después de la que me has liado Estás castigado, ya lo sabes Oye, ¿y lo de Santa Claus? Que me tiene que traer regalos Eh... Bueno, ya veremos si Santa Claus te trae algo Porque con lo que has hecho No sé, yo sí estoy muy contento, ¿eh? Cuidado, señora Uy, así tenemos un accidente De verdad Que esta gente no tiene nada de cuidado, ¿eh? Tú no tomes ejemplo de nada De lo que estás viendo hoy A ver Si llegamos a casa Tengo que tomar ejemplo de ti ¿Qué has dicho? Nada Vale, había escuchado algo Pero no sé Vale, estamos llegando a casa Tienes que bajar ahora la silla Perdón Casi cuatro añitos Soy calvo Vale, eso no se dice Peppa Venga, baja que hay que coger la silla ¡Baja! Ay... Ay, papá A ver, abro Que era muy pesado A ver, coge la silla ¿Puedes o te ayudo? A ver, ahora ya Vale Venga Sabes que luego hay que devolver la silla, ¿no? Ajá Vale Ven ¿Quieres un de este de leche? ¿Para cenar? No, la verdad que estoy bastante cansado Papi Hace un día muy duro Porque he tenido que vivir Ya solo todo el día Vale, pues eh Porque te habías olvidado de mí ¿Cómo has dicho? Que te habías olvidado de mí Estás una semana castigado sin televisión Ajá ¿Cómo que ajá? Dejo aquí la silla de ruedas, papi No, ahí no se deja Este niño me va a matar algún día ¡Pero ponte el pijama! Ay, no ¿Cómo que no? Al menos quítate el gorro Y la mascarilla Así no se duerme ¿Por qué no se duerme así? Porque ¿Quieres ahogarte con la mascarilla mientras duermes? Oye, ¿por qué no? Quizás no me va el dolor de... Pero no lo guardes ahí en la cuna Que luego tienes todo ahí Ay, ya está Ya me he puesto el pijama ¿Estás contento con mis pijamas de jirafa? No A ver Está sucio, eh Oye, que no está sucio ¿Cuánto hace que no lo lavas? Lo voy a lavar yo Lo tienes que lavar tú que eres mi padre Oye, pero tú ya eres mayor para lavarte eso Y además te enseñé cómo funcionaba Es mentira Bueno, va Acuéstate de verdad Porque hoy estás insoportable Venga, acuéstate Buenas noches Buenas noches Y pórtate bien Sí ¿Qué haces? Sube a la cuna Ay, que sal me baja un momento Ay Buenas noches Adiós, papá Buenas noches Menos mal podré por fin descansar Después de tanto tiempo Ay Creo que mañana no me despertaré Hasta la una del mediodía Buenas noches